familia hoy nos toca el deck más dulce de todos el deck de las magi dulces el cual al fin ya tiene su soporte exit hola qué tal señor aquí con otro vídeo de yugioh duwings otro vídeo de decks empecemos explicando todo lo que es el deck principal precisamente esta carta está limitada a uno pero bueno se puede invocar de manera especial y ésta puede invocar de manera especial a otro monstruo desde el deck y aparte le baja un nivel entonces desgraciadamente como es nivel 4 si sacas a otro nivel 4 pues no no vas a poder hacer un exit entonces lo que siempre voy a hacer con esta es regresar a la pudinces invocar a la pudinces perdón luego tenemos a la maíz dulce maguileina este es cuando se invoca manera normal te puede sacar una carta del deck a la mano de preferencia vamos a buscar la única copia de ésta va a tener dos monstruos de nivel 4 precisamente aparte de la invocación extra que te va a hacer la pequeñita entonces es muy importante eso para hacer todos los combos luego también tenemos el hut hut el cual puede desterrar un monstruo del cementerio de tu cementerio para poder invocar a otro monstruo desgraciadamente este es nivel 3 entonces muchas veces nos estorba si tuviéramos cuatro espacios de campo normal estaría mucho mejor el deck pero bueno igual se puede usar para un link y lo que vas a hacer lo que vas a invocar con este es de preferencia al mensajero y este te puede buscar otra carta maíz dulce siempre y cuando haya un monstruo tipo bestia en el campo entonces la única forma es que desde este güey entonces siempre siempre este güey invoca al mes angelato y ahora sí mes angelato puede buscar ya sea el campo o ya sea la carta de trampa counter o también hay algunos que les gusta meter el boleto magui dulce aún no sé qué combinación sea mejor si es mejor tener esta o si es mejor tener esta pero si mínimo dos cartas para que pueda buscar el mensajero y yo creo que la trampa que creo que es una sí o sí ya que muchas veces nos vamos a quedar sin cartas del en el cementerio sin monstruos ya con esto ésta se puede activar negar un efecto del monstruo el segundo efecto casi nunca lo vamos a hacer porque casi nunca va a estar en campo esta cosa y listo ese es el deck todo lo demás ya son staples las que ustedes deseen las que ustedes tengan por supuesto como tenemos la habilidad de cambios y ahora con cambios a mil puntos ya nada más podemos usar muy bien los ciclones del cosmos a una carta que se me estaba olvidando es cierto es el monje invocador por suerte sale en la misma caja que los exits entonces no tengo problema por este y la verdad es que no necesitas tantas copias porque es importante este güey simplemente para poder hacer una jugada van a ver que en los duelos vamos a depender mucho de sacar a esta carta o en todo caso a esta carta pero si no sacamos a ninguno pues no vamos a poder hacer mucho entonces este es como si tuviéramos otra copia de las cartas precisamente los invocamos a este este se va directo a la pequeña y ya empieza a hacer todo el combo y vale el extra deck la tiramisú la más importante solamente puede activar el efecto si hay un monstruo en cementerio ojo muy importante y puede regresar hasta dos cartas magi dulces del cementerio al deck para poder quitar dos cartas del campo entonces fácilmente puedes limpiar el campo del oponente con esto muy muy bueno y luego tenemos también a la profesora basufle la cual puede proteger a un monstruo magi dulce de desacoprando una carta pero al mismo tiempo puede quitar monstruos del cementerio y barajarlos al deck de cualquier cementerio entonces es muy buena para quitarte cosas que te estorben en los cementerios precisamente si van a revivir algo puedes quitar las cartas y luego después puedes evolucionar a este monstruo la pudince chocolate la cual si tienes un monstruo en el cementerio lo puedes regresar al deck y con eso si tiene a la princesa como material muy importante puedes invocar también un monstruo desde el deck a tu campo entonces es un extender muy bueno pero como todos los extenders pues no no es tan importante entonces por eso nada más se usan a la copia de todas maneras puedes regresarlo con las mismas cartas de basufle entonces no hay tanto problema por tener una segunda copia de ellas y las últimas dos cartas nada más son de relleno las que ustedes tengan o pongo links para poder usar bien a el hut hut en todo caso pero bueno los voy a dejar con las repeticiones recuerden todos los duelos fueron grabados en vivo y si quieren ver un poco más de duelitos los invito a twitch slash xenoblor links en la descripción para que vean cómo fuimos aprendiendo jugando el deck y también cómo fuimos mejorando un poco el deck pero bueno los dejo con las reflexiones que se diviertan primer duelo más que nada es para mostrar el combo principal de este deck no sé a qué nos enfrentamos no sé si fue un magnite o qué onda pero sí era clouder entonces dijimos capaces magnites pero nada más por un monstruo de defensa entonces fue como que no pues vale hacemos todo el combo mag y dulce van a ver que nada más con esta carta vamos a hacer todas las invocaciones entonces mag y dulce busca a la petinces la pequeña se invoca manera especial ella y ésta puede invocar desde el deck o la mano a la princesa la cual va a bajar un nivel gracias al efecto de ésta ya tenemos 23 niveles 4 vamos a usar a la princesa sí o sí para hacer las invocaciones para que puedan activar los efectos las otros los exits por tenerlo de material hacemos a ésta activamos efecto para tirar al cementerio a la pequeña ojo queremos dejar siempre a la princesa detrás de los monstruos les tiramos a la pequeña y aquí es donde ésta les va a preguntar luego luego si quieren activar otra vez el efecto que es regresar del cementerio al deck cartas entonces ahí le ponen que no una vez que ya tiran a ésta el cementerio le ponen no al siguiente efecto y ahora sí evolucionan esta carta con la de rango 5 rango 5 al tener a la princesa puede regresar una carta y puede invocar a un monstruo y ahí está invocamos al hood cake el cual puede desterrar un monstruo en el cementerio para poder invocar a otro entonces se puede desterrar el monstruo precisamente el exit para poder invocar otro monstruo y así dejar vacío el cementerio pero ojo va a estar vacío en el cementerio entonces aquí mi plan era hacer a la chocolate pero desgraciadamente como no hay cementerio no puedo activar efecto chocolate entonces muy importante ahí si quieren chocolate que active efecto sí o sí tienen que tener un monstruo en cementerio si no no lo van a poder hacer entonces atacamos con ésta simplemente para asegurar el golpe para asegurar el win y ggs siguiente duelo contra un kai ten yo contra un galaxy ice el cual va a bajar de rango por cierto aquí muy importante recuerden que la verde les puede quitar cartas del cementerio así que es muy bueno contra este deck vale empezamos igual con el mismo combo y aquí es donde pueden igual tener a otra carta en él como exit como la mano cosas así para poder negar efectos ejemplo para poderlo dejar en turno 1 más que nada hacemos el mismo combo tiramos al cementerio nada más a la princesita evolucionamos hacemos a la chocolate chocolate activa efecto se regresa al deck y se invoca un monstruo de manera especial invocamos a hudgate hudgate destierra esta e invocamos a esta y esta vez vamos a buscar el campo ojo que siempre buscan la carta de trampa digo si van a hacer este combo buscan la carta de trampa porque la carta de trampa también nada más se puede activar si no hay monstruos en cementerio entonces aprovechando que ya no hay monstruos podríamos haberlo hecho y aquí lo que debe haber hecho es invocar a una segunda de éstas dejarla en modo defensa y listo pero decidí dejarlo así para en el siguiente turno poder hacer otra jugada y nos estábamos probando un poco que podíamos hacer con el deck galaxy ice entonces para que renace ahí le pudimos haber quitado la carta pero bueno galaxia es expedición de la galaxia libro de la luna para que no pueda hacer jugada para que no pueda hacer exit desgraciadamente tiene la nube y la nube le permite invocar ya sea del cementerio que no había nada o en la mano entonces desgraciadamente sacó otro galaxy ice en la mano y ya dije no manches qué suerte tiene este güey vale entonces hace exit ahora sí va a ser todos los monstruos evoluciona para poder destruir una carta boca arriba nos destruye el campo eso eso fue lo que me sorprendió más destruye la carta bueno va a robar una carta extra pero digo no de una vez se la destruyó con tifonazo y listo ya no puede robar nada entonces ya nada más le queda la evolución del monstruo evoluciona el monstruo nos destruye la carta boca abajo ah por cierto también la cagué demasiado al no no hacer el exit ya que no tenía espacio en el campo para poder activar el efecto de esta entonces sí la cagué demasiado al no convocar el exit vale no hay problema ya tenemos monstruos en cementerios ahora sí podemos hacer a la chocolate como habíamos planeado antes digo tiramisú perdón activamos efecto regresamos los monstruos brum quitamos esas dos cartas no ganamos desgraciadamente porque no sacamos ninguna carta pero da igual ya lo dejamos con muy pocos puntos de vida sin nada en campo gg punto de aviso no puede activar efectos acabó y en el turno nada más tocamos directamente y ya está y si pisi contra los galaxy ice último duelo contra una mine creo que es arpía así son unas arpías entonces hace su combo arpía saca canalizadora saca la perfumista saca la carta para robar dos cartas para tener más cartas roba dos cartas y recupera tres logra sacar al oráculo oráculo recupera del cementerio su carta de magia y ahora sí vamos nosotros por cierto tenemos tifón entonces esto era gg ya ya nada más van a ver cómo hago la jugada un poco diferente para que el efecto de tiramisú si pueda quitarse cartas del campo entonces igual empezamos con lo mismo hacemos exit hacemos a la profesora profesora activa efecto no no activamos el segundo efecto de profesora evolucionamos a la chocolate activamos efecto chocolate regresamos un monstruo y como tenemos a la princesa nos permite invocar a otro y aquí directamente nos vamos a este porque porque el hut hut es de nivel 3 entonces quiere sacar a otro de nivel 4 desgraciadamente no puede activar el efecto este wey cuando haces esto entonces puede sacar cualquier otro de nivel 4 no hay ningún problema ya nada más hago tiramisú y ya tiramisú puede quitarse las cartas del cementerio las dos cartas y ahora sí quitamos los monstruos gg's ataques directos for the win y bueno como ven el dex si está bueno si si tiene muy buenas jugadas el problema es que siempre quieres empezar tu monstruo de nivel 4 si se fijan si no empezamos con esa es muy difícil al menos que empecemos también con la que está limitado a uno podríamos hacer algo pero si no no vamos a poder hacer mucho que digamos entonces sí este es un deck que tiene mucho potencial para posicionarse en el meta desgraciadamente le hace falta la consistencia seguramente van a haber muchos memes de brick maduelches pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios por mi parte sería todo espero les haya gustado mucho este videito si fue así no olviden compartirlo con sus amigos para que se diviertan un rato viendo este deck tan dulce para que les dé un poco de diabetes ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y